Abiyala presenta Mar para Bolivia Acuerdo exteriorizar públicamente mi respaldo a la justa aspiración de la República de Bolivia de poseer un acceso directo a las vías marítimas del comercio mundial y exhorto a las naciones de la comunidad americana para que compenetrados de los más altos ideales de justicia, paz y solidaridad procuren por todos los medios pacíficos una solución que permita liberar a Bolivia de su condición de nación mediterránea Luis Alberto Monge, presidente de Costa Rica, 1964